Lucas y Monielo estamos presentando esta propuesta de iniciativas de gobierno abierto para el Consejo Municipal. En este caso, lo que presentamos es la elaboración, el diseño, la puesta en funcionamiento de un portal, un subportal web para la co-creación de normativa, de ordenanzas, donde los vecinos y vecinas pueden comentar y hacer posteos. En ese sentido, también vamos a plantear la posibilidad de que se puedan incorporar proyectos con un usuario, con un logueo, y así que puedan llegar a los diferentes concejales que el vecino pueda elegir. Lo que observan es que el vecino no conoce demasiado la dinámica que tienen en la preparación de ordenanza de proyectos. Sí, una de las cuestiones es sensibilizar. En ese sentido, nos parece importante pensar en el gobierno abierto como una forma de gobernar, como una filosofía de cómo gobernar, que incorpora herramientas que tienen que ver con la transparencia, con la participación, con la colaboración. Esta es una de las herramientas, pueden ser otras, la idea es sumar otras, y de esa manera también que el vecino pueda colaborar y estar interiorizado de las propuestas que se están proponiendo en el Consejo. De los recorridos que están realizando por los barrios, ¿qué tipo de propuestas o proyectos o ideas le acercan los vecinos? Bueno, muchas propuestas en realidad son algunas cuestiones que tienen que ver con los jóvenes, con el proyecto de vida de los jóvenes, también con el desarrollo económico productivo local, con las pymes, con la vinculación con el sector científico tecnológico, con las universidades, y sobre todo cosas que tienen que ver con todo lo básico que tiene que disponer un municipio, ¿no es cierto? Con el alumbrado, con la gestión de los residuos, con la clasificación de esos residuos, con el mejoramiento de las calles. Y bueno, todas estas propuestas, estas ideas, es muy importante que el vecino las ponga en valor y se las tramita a sus concejales y concejalas. Gracias.